Mando un saludo muy fuerte, espectacular, con todo mi corazón. Porque es el cine que me gusta ver y porque me gustaría llevar mi carrera por lo que yo quiero ir a ver al cine. Entonces, cuando leo guiones tan buenos como A Puerta Fría, pues no tengo ninguna duda en tirarme a la piscina y darlo todo. Ayer la vi en pantalla grande por primera vez y me impresionó los detalles, las pocas cosas, la sutileza con la que está rodada. Y eso es lo que realmente después de un año atrás que la había visto me había olvidado. Y la valoré muchísimo más como una de las grandes películas de mi carrera. Y la verdad que me he quedado bastante movida como viendo la buena película y valorándola y sintiéndome muy orgullosa de A Puerta Fría. Pues desde la primera reunión con Xavi, él me dio bastante libertad a la hora de crear a Inés. Pero realmente estaba tan bien escrito y se veía tantos secretos ocultos en esas líneas y en esas miradas que fue bastante fácil interpretarlo o vivirlo porque de algún modo cuando creamos personajes los terminamos viviendo en primera persona. Y yo creo que salió solo con el hecho de mirar a Antonio y estar mano a mano con él. O sea, todo lo que a Inés le produce el personaje de Salva es lo que María vivió con Antonio. O sea, es el clima que intentamos crear. Pues mi cambio de look es por exigencias del guión de la miniserie que estoy rodando para Telecinco que se llama Hermanos. Y bueno, son varias etapas de la vida de tres personajes y van creciendo y van madurando y van cambiando. Así que me veréis ir cambiando. Pues el 10 de mayo estrenamos La Mula, por fin, que vamos al Festival de Málaga y estamos muy ilusionados porque es un proyecto que tiene que ver la luz porque es un trabajo actoral alucinante y la verdad que la gente no se puede quedar sin ver esa película. Y luego pues el estreno de Libertador, que no sé para cuándo está previsto, y Broken Horses también. Les propone removerles bastante, dejarles con un sabor agridulce, lleno de esperanza y un poco de búsqueda de almas perdidas. La verdad que es una película que es una apuesta muy fuerte porque es un cine muy especial. La mirada de Xavi es muy especial y creo que les va a mover de alguna manera.